¿Qué es la construcción de Gonzalo Farfán? La construcción de Gonzalo Farfán es una mesa de diálogo con la municipalidad, pero no tiene ninguna autorización, es una vía pública donde no se puede hacer ninguna construcción, menos levantar edificaciones. Hemos quedado de que se ha notificado y el día de hoy se han comprometido ellos mismos a más tardar antes de la una de la tarde sacarlos. Porque si tú eres testigo ves como la parte se ha delimitado, donde está perjudicando a muchos de los que se encuentran en esa parte porque sabemos que estamos en un tiempo de lluvias, pero tampoco nos vamos a permitir. Somos la autoridad quienes tenemos que nosotros poner orden en los mercados y este tipo de cosas no van. ¿Esos muretes para qué se prestan? Esos muretes se prestan para muchas cosas porque si bien tú pones material ya de drywall, ya puedes hacer una infraestructura ahí, puedes encerrarlo, ya tienes facilidad porque esto serviría como base para hacer una edificación. ¿Cuántas más zonas no se han detectado? Mira, hay un promedio de cuatro puestos informales que se les ha detectado. ¿Esos puestos informales son de los mercados? ¿Ambulantes? Mira, nosotros quisimos reunirnos hoy día con los dirigentes, pero no se personó a nadie, pero para saber quiénes son, si son personas que han sido damnificadas o si son personas que son informales. ¿No? Que son ambulantes, ¿no? Se ha firmado un acta, se ha firmado un acta con el jefe de mercados, con el señor Leca, para que a más tardar a medio día estén retirando ya esas construcciones, ¿no? ¿De lo contrario? De lo contrario, nosotros vamos a tener que proceder a hacer con la oficina de fiscalización a derribar esos muros que están puestos en esa zona.